Esa puede ser una característica quizá no constante del equipo Patriotas en el segundo tiempo, pero sí interesante resaltar en estos primeros minutos. Es el comentario de De Torres en WinSports. ¡Qué pelota! ¡Qué pelota de Carbonero! Y Pommel 2 a 1 celebra, celebra al pueblo del blanco blanco Eder Rosas, Eder Torre Rosas en WinSports. ¡Qué golazo! ¿Qué descripción podemos hacer adicional a este? ¡Blanco! 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 a buscar Nico Castro, centro de Tarragona para Carbonero, Lozano primero la dejó viva ¡Carbonero! ...de Pipo Grosito hay que sumarle esta noche las facilidades y los horrores defensivos que ha tenido Patronato, en este caso Lozano le sirve el gol a Carbonero ...y atención que se viene Copetti, Carbonero, Carbonero lo tiene Johan, Carbonero, ¡está de gol! ...golando la marca de uno igual presiona el Caco y recupera, la tiene Carbonero solo para Adela, solo para Adela, Carbonero, solo para Adela le pegó el arco, ¡gol! ...gol, la trajo el Caco García, terminó ensuciéndose por un rebote, el Caco guapió peleó, la dejó para Carbonero y cuando había pase limpio por la punta derecha porque picaba para Adela ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gol! ¡Gol! ...para el Pulga, pilota para Carbonero, sensacional, Pichi va a Carbonero... ¡Gol de Gimnasia!